Aquí comienza la diversión Todos disfrutando con Desusosco Uno se ríe en el rumbo tan caja Pero a ver su mirada solo dice ¿Qué caja? Que lo entendió, lo entendió No importa es que se ríe en este programa Solo sé, el Desusosco Con su sol fácil Bienvenidos a Desusosco Bienvenidos a esta noche en la que el arma es la sonrisa Un rato de sano esparcimiento con ustedes Y el talento de Suso El Pasti A mí no me sale, a mí no me sale eso Yo soy guache así Atarval del pueblo Buenas noches Saludos a los extranjeros Good morning Porque nos ven mañana Yo nos ven mañana Entonces es de por la mañana Y ya donde nos ven Si verá por la noche Good evening A todos los extranjeros A toda la gente que nos está viendo en Twitter Ah no, en Twitter no nos ven Nos siguen, nos siguen, nos siguen Arroba Suso El Pasti Y nos siguen en Fases Butas Más bien la página de fans Y nos siguen también en Data Credit Me están siguiendo Los tengo es aquí Me respiran en la maldita nusca Recuerda el decirle a aquellas personas que no tengan televisor Que compren televisor Uno Dos Que nos pueden ver por la web O sea por la red pues En www.telemedellin.tv Hombre, no tienen compostador El smartphone M.telemedellin.tv Hombre, que la señal está caída Entonces usted llega Sapa un rinconcito Y dice El señor es mi pastor Nada me falta Porque no me llega la señal ¿Cierto? Esta semana Estaba yo en mi casa Con Jessy Y le dije yo a Jessy Que bobo Oye, usted es Jessy mi amor Tu mamá tan hermosa Con esa verruga en la cara ¿Por qué vive aquí mestida Si ella tiene su casa? ¿Qué le he dicho? Se encrespó esa mujer ¿Qué? ¿Y es que nos vas a humillar Con esta casa o qué? Diga de una vez M.tele No Jessy No crees que a su mamá Para sacarla aquí A ver que contratar abogado ¿Qué? Jessy es un chiste No pues mira como me río Ja, ja, ja Y arranco a echar cantaleta Y yo la escucha Así la escucha a uno Mujeres para que sepan Cuando ustedes echan cantaleta Uno escucha Y yo mientras ella echa cantaleta Yo decía Hombre, ¿por qué no hablo De los abogados En el programa de sus? ¿Cierto? O sea, a mí Entonces yo Asking Les voy a preguntar a ustedes ¿Qué día celebran Los abogados Su día? Tienen que decir No, no sabemos No, no sabemos El 22 de Jusnio ¿Y por qué se celebra El 22 de Jusnio? No, no sabemos Eso sí, seguros No necesito decirles Pues también Pues yo tampoco Tengo ni idea Hay abogados En la sala, please Hay uno por allá Otro por allá Señora Un abogado para allá Hombre, con todo respeto Licenciado Este monólogo Lo vamos a hacer Como hacen el amor Los puerco spin Con mucho cuidadito Porque donde yo diga Algo de Liscado Me termino en la cárcel A no ser que yo Consiga un buen abogado Claro que eso es una utopía Pues Es como decir Un médico que no recete Uprofeno Aunque, ojo Uno no puede generalizar Eso es un error Muy general Porque mire Muchos dicen que Todos los hombres son iguales Y hay algunos Que somos muy fieles Pocos Sí Pero existimos Lo mismo pasa Con los abogados buenos O sea Son como las brujas Nadie cree en ellos Pero que los hay Los hay Pero vamos A lo básico Un abogado Necesita estudiar mucho Leer mucho Que el código Yo no sé qué Que la ley Yo no sé qué Que la norma Yo no sé qué Es una carrera De mucho estudio Y sacrificio Si usted quiere ser Un abogado de alto perfil Tiene que tener más estudios Que una muestra de orina De un medallista olímpico Después de eso Lo llama el presidente Los ministros Los artistas famosos Los periodistas Lo persiguen Pues según Y todos los micrófonos Aquita Según la ley 14 84 Vamos a impugnar el fallo No encontramos Las garantías Dentro del proceso Y con esa explicación El ciudadano común O sea Se tú Queda más perdido Que el avión de Malasia Ahora bien ¿Qué es impugnar? ¿Ustedes saben Qué es impugnar? Culturízate con suso Impugnar Y dice Se la acción De contradecir Refutar o apelar ¿Vos te imaginas Que uno pudiera Desde chiquito Impugnar? Mateo Para la pieza Castigado Voy a impugnar No estoy de acuerdo Ven este Con cuatro años Y con esos alcances Voy a decir A mi papá A ver si me ayuda Una apelación ¿Apelación? Una pela Es lo que se va a ganar ¿Y si hay algo? Voy a estancias Internacionales Sí ¿Y dónde va a ir El niño abogado? A la casa De mi abuelita Ella en la corte penal Internacional De esta casa Este si es Con cuatro años Como era De dieciséis Y hablando De abogados Prescoses Los abogados Principiantes Son más animados Que un jugador Convocado A última hora Para el mundial Andan para arriba Y para abajo Con los libros De leyes Carpeta Llena de casos Tim No tiene traje Ni corbata Porque no ha cobrado El primer casito Pero la mamá Lo ha esposo Ya la mamá Es ahí Tan bello El niño Esperemos Que algo Le reviente Y el papá Leyendo el periódico A este paso Lo único que le va a reventar Es una úlcera Los abogados Principiantes ¿Qué hacen? Se la pasan Asesorando Amigos y familiares Y ven con ese Karma Hasta la muerte El abogado El mismo karma El médico O el humorista Está el abogado En una fiesta Con gorrito De cumpleaños Con el helado Y aparece un hombre Y dice Vic ¿Vos sos abogado? Ah sí hermano Pues la música Puede seguir pues Tranquilamente Están hablando Pues la música Entonces están ¿Vos sos abogado? Ah sí Hombre ¿Qué me has dicho? Hermano es que Tengo una prima Que la echaron Sin justa causa ¿Cierto que ya puede demandar? Hombre Habría que mirar el caso ¿Usted la puede atender? Sí claro Dígale que mañana Vaya a mi oficina No espere Prima Te conseguí un abogado Pobre abogado Qué pecaísto O sea después de eso Uno lo ve Ahí Con el gorrito De cumpleaños Quickly Rodeado de toda La familia Y la tía Sobrino Atiéndalos a ellos Que ahora le cuento Lo de la tutela mía El man llega a la casa Mi hija Más cansado de trabajar Bernardo Usted sí es desagradecido Usted está en una fiesta Con su familia Ay qué triste Ay qué triste No me están haciendo El ay qué triste Por aquí Pero yo tengo Un prismo El abogado Que sabe cómo hace Para desquitarse De esa gente Que pregunta mucha cosa O sea usa términos Que nadie entiende Y los deja Grosgis Como la letra De los médicos Pero en forma oral O sea Poneme efecto Oficina de abogado Bueno a ver Bueno sí El abogado Tiene una mascota ahí Que donde lo pilla El área metropolitana Y lo mando ¿Qué más pues mi doctor Es que yo tenía que venirle a decir Porque yo necesito un abogado Para la pensión de mi mamá Pues Entonces El abogado le pregusta Ustedes ni saben Qué le va a preguntar Entonces ustedes no tienen ni idea ¿Tu madre ya tiene Las semanas cotizadas? Sí señor Y tiene la edad Mi señora madre Tiene 97 años Ah no Su mamá ya tiene Más semanas cotizadas Que mon dragón Yo voy a pasar el caso Pero Rece Porque fijo Le queda debiendo Semana al gobierno Y dos años de cárcel Le va a decir Ay cuema chica Santo galeras bendito Pues no se preocupe Que si algo Impugnamos Pero hay gente Que rescurre Al abogado Bajamundo Que tiene oficina En una pieza De un hostal En un barrio De mala muerte De esos barrios Que si usted para un taxi Para que lo lleve allá El taxista dice Mano Vamos Pues igual para morir nacimos ¿Cómo? Entonces usted llega allá Y se encuestra usted A ese abogado Con ojo de vidrio Cara de Mate a muchos Pero nunca me pillaron Los casos Que manejan Son los más peligrosos Tiene un perro en la puerta Que se llama chanchullo ¿Vos se manejan? Chanchullo Sí Chanchullo Es una raza Bueno Es una raza No determinada De la perla De la perla Solo para la gente De la perla Y está Está Ahí está Y la mamá De ese perro Se llama Pagadiario Pagadiario Y gotagota Y los cruzaron Bienvenido Mi nombre Mi nombre es Robón Ciurtado Me dicen El honesto Mi lema es Si no ganamos Pues sobornamos Y todos coronamos ¿A quién lo pasa Que el perro no muerde? Quieto Chanchullo Que es un cliente A ver señor ¿A quién mató? No, no A nadie hermano No ¿Y a quién violó? No, no, no Como le ocurre a nadie Hombre Le pegó a su mujer ¿A sopelló alguno? Lo pillaron traficando ¿Qué le pasó? No, nada de eso señor Es que lo trae por acá Yo vine a poner una demanda Por alismentos Ah, ese caso está ganado ¿Y a quién? A usted Usted es mi papá Uy Este caso sí me va a quedar duro Chanchullo Ataque Hablando de mierda Hay frases que producen Ataques de pánico Por ejemplo Van a ser trillizos O peor Bienvenido al cielo O Solo podemos votar Por estos dos candidatos Pero hay una frase Que pone los nervios de punta Y es Entiéndase con mi abogado Eso no es buscando A qué abogado conoce Para que se entienda Con el abogado del otro Porque uno no entiende A ninguno de los dos O una expresión Que parece inocente Pero asusta Contencioso administrativo Ahí me dicen eso En la frase Que sea Y quedo más estresado Que gato de restaurante chino Eso es una cosa Hermano Que vamos a jugar un partido Contra el contencioso administrativo No hermano Yo no voy Yo no voy Señor La carta de hoy Es mondongo a las finas hierbas O contencioso administrativo En salsa teriyaki No, no Dame el mondonguito Dame el mondonguito Contencioso administrativo Es como si le dijeran Que va para una Cita con Rasputin En la inquisición Y está la pelada de la casa Papi ¿Quién era Rasputin? Refuerzo ruso El cucuta del 78 Mi amor Es que las palabras De los abogados No son para todo el mundo O sea Yo tengo una tía Que siempre dice Es que lo liberaron Por el lopuz de No tía Habías corpus Ay Me entendió Ahí abogados Muy empeliculados O sea Todos lo ven en términos De derecho Te imaginas En un restaurante El man Señora A esta sopa Le faltan pruebas Voy a impugnar este plato Porque voy a Voy a impugnar este plato Porque ¿Sabe que? Prepárenme otro litigio Por favor Queda ese pobre mesero Más enredado Que un pelo en una albóndiga Y son ráspidos Y hay unos que son ráspidos No en serio Hay unos abogados Que son muy ráspidos Para tratar Todo hay que decirlo Doctor Es que hay igual Que me ayude Para que me ayude Para la libertad De mi hijo Es que lo inculparon De un crimen Me firma este poder Por favor Bueno doctor Están firmas Y el señor Va en la puerta Y el abogado Le llama Señor Deválvase Vea el fallo Está listo Su hijo queda libre En este momento Está saliendo De la cárcel Vaya Casa cerrada ¿Qué? Ese abogado Es más rápido Que flash con daño De estómago Uno con ese Ya mande abogados Como si Hay hija de Carlos Slim Ay tan bueno Pero así como Hay abogados buenos Y empelizculados Y hay otros lentos Que son como Mi prima la degenerada Hay que pagarle por adelantado Y después hay que rogarle Para que se mueva El que lo entendió Lo entendió Otros parecen La recargación De cantibla De la chimotrofia Que el abogado Es presivo Que vea señor juez Mi cliente Si se pasó Esos quices Y se me ofrece en rojo Pero usted sabe Que yo como le digo Una cosa Digo otra De cosas Que ni que tengo No tengo razón Además mi cliente Estaba asustado El pobre estaba Y se muena Si el pobre Estaba borracho Y detrás venían Veinte policías Persiguiéndolo Eso da mucho susto Usted entenderá señor juez Y según el artículo De dieciocho De la constitución Nacional Se dice que se garantiza La libertad de conciencia Y mi cliente Estaba borracho O sea Era un inconsciente Lo cual quiere decir Que el estado No le proteció Su derecho A la conciencia Pero mató Cuatro personas Mientras manejaba señor A ver señor juez No nos salgamos del tema Y así como los sofistas De la época de Sócrates Debe estar la pelada En la casa Papi ¿Quién era Sócrates? Jugador del Brasil En el 82 Mija Es que en serio Hay abogados Que le hacen cosas Ticlos Para ganar Los casos Que a veces Dan es risa ¿No? Claro que daría más risa Si el abogado Fuera mi primo Mostañero ¿Vos te imaginan? Perriondo señor juez Felicitaciones Por sus grados ¿Cuál es grado? Está la túnica De los jueces Respete Perriondo Muy linda Tutela Menos más Yo le diría Que tan viejo Y apenas saliendo Del bachillerato Además no le vi El chirrete Chirrete no abogado Birrete Claro que No todos Los abogados Es malo Todas las mamás Sueñan Que su hija Se casa Sea con un médico O un abogado Con suce Sea la boscada Prestigio Elegancia Estatus No en serio En serio Supongamos Están en una fiesta En la misma Ya ahorita O sea A ver el efecto De bautizo Que estamos No en bautizo Está Listo Entonces ahí están Están bautizando Una vaca Te llamarás vaca Entonces están ahí Y está Y alguien dice No es que yo trabajo En un granero Tentando gallinas Para que pongan Los huevos No creo que Todas las pelas Digan Hay que ser Sí En cambio Si usted dice Que es abogado Empiezan a echarle Piropos sexuales Oye doctor Será que Si yo hago Lo que quiero Lo que quiero Hacer con usted Me dan cárcel Por violación Y el todo Galar Disculpa Pero creo que Me necesitas Como tu abogado Ay por qué Porque desde que Te vi Me mataste Y en el rincón El man que Tienta las gallinas Pensando Si ella supiera Que la agilidad De ese man Con los piropos La tengo yo Con los dedos Es que lo entendió Lo entendió Algo Que parece De ser abogado Es cuando Les toca Casos fuertes De Crismines No muy Cospliscado Me parece Cospliscado O sea Porque además Que están en el juzgado Poneme efecto de juzgado Listo Este man tiene un trauma Con la Con panaca Entonces está ahí está El juez Y es el de la fiscalía Acá tenemos Al acusado De asesinar Vamos a ponerle pollos ¿Vierto? Para que sea un eufemismo Pues Aquí tenemos al acusado De asesinar Cien pollos ¿Cómo se declara? Y el abogado Inocente Pero inocente Pero si todo el mundo Vio señor Es más Él grabó un video Mientras cometía Los asesinatos Y lo montó en Youtube Entonces ¿Para qué Pregunta Abogada Su señoría? Bueno bueno Yo quiero saber Que fue lo que Lo llevó a cometer El crimen Mi cliente fue llevado Por un bus De transporte público Su señoría No me ojo ¿Cuál fue la razón Para matar los pollos? Defensa propia Su señoría ¿Cómo? Defensa propia Se estaban amarrados Su señoría Donde esos pollos Se logren soltar Matan a mi cliente Pues fue defensa propia ¿Sabe qué? Lo declaro culpable De pollinato Lo condeno A 30 años de cárcel Si tiene buena conducta Paga 10 Colaborado con la justicia Paga 5 Si paga una parte En dinero Paga 2 Y el abogado Fresco parcero Que con la justicia De este país Nos quedan debiendo plata No, pero mentira Es que eso no pasa En Colosvia ¡Ah, no! ¡Sí, abogados! Pobre los abogados Que les toca Aguastarse un divorcio Ahí, ante el juez De familia Son seguros Que no pueden arreglar Sus diferencias Conchale, vale Este tipo es un balordo Chamo Y el man No manches, güey Tú eres como la canción De la Martina Y el abogado ¡Ira! Vuela suave, ¿verdad? Vuela suave Vuela suave O sea, es un divorcio internacional Conchale, vale Lo que pasa es que Este señor No me puede responder Como un hombre Y el mexicano Pero ¿Qué pasa, topacio? ¿Qué golpe tan bajo, chaparrita? ¡Qué mala onda! Mira, compadre Eso te pasa Por no estar tomando ahí Tequila, ¿ah? Tiene que comer ñame Para que te ponga eso Como pata de perro envenenado ¿Y el juez aquí? Por lo que veo entonces El divorcio no lo para nadie Aquí no para nadie Esta este, chamo Meses después El abogado costeño Monta una foto Con la venezolana Los dos en un cruciero Por el Caribe Y el mexicano No, güey Pues ahora Inche licenciado Me quito mi mujer ¿Qué debo hacer, virgencita De Guadalupe? Y ahí siente el viento De la rosa de Guadalupe Por eso El decreto de hoy es Apelar a la sonrisa Para que con dolo Nos devuelvan la lesgría Imponer las tristezas Para ganar el juicio Contra la aburrición Y podamos abogar Por la felicidad En sus hogares Qué lindo me quedó La conciencia Les digo Que es lo que destaco aquí Eso es lo que les digo yo Y feliz día Para todos los abogados Ya regresamos En Desusos En Desusos En Desusos Cubans what you said Esa Grü政 En Desusos Yo He ¡Masasasasasasasasasasasasasabow Y Gracias.